Mucho cuidado porque parece que habrá otro equipo en la carrera por el fichaje de Rodrigo Góez de cara al próximo mercado de verano, sabemos que estaba siendo muy relacionado con el Manchester City y ahora parece ser que también lo están relacionando bastante con el Liverpool porque dicen que será la última temporada de Salah, por lo que se irá a final de temporada y parece que quieren como sustituto a Rodrigo Góez. Ya había sonado en otras ocasiones para el Liverpool en temporadas anteriores y parece que es su prioridad si acaba marchándose y Salah finalmente. Esto pues evidentemente beneficia al Real Madrid, que haya más equipos interesados en caso de que el Real Madrid finalmente decida venderlo a final de temporada porque va a hacer que si equipos como el Liverpool y el Manchester City están interesados en él, sabemos del poder económico que tienen esos equipos y demás, pues el precio va a subir bastante. A día de hoy cuenta con un valor de mercado de 110 millones de euros, pero yo creo que si sale el Real Madrid sería por una cantidad incluso algo más alta. Veremos a ver qué pasa a final de temporada y si se acaba quedando o se acaba marchando del Madrid.